En horas de la tarde, tres y media, personal de la comisaría tercera toma conocimiento de un accidente de tránsito en cercanías de la calle del Bosque y Heros de Malvinas. Una vez que se hacen presentes en el lugar, más exactamente en la calle del Bosque al 744, pueden observar dos vehículos involucrados, uno de ellos es maquinaria vial y una camioneta. En ese momento se logran entrevistar con el conductor de la camioneta, que era el único acompañante del vehículo, el cual manifestó que momentos antes él había visto la maquinaria vial descendido en la velocidad de la marcha y a pesar de tocar bocina, el conductor de la maquinaria vial no logró escuchar la bocina y siguió retrocediendo y esto le produjo daños materiales a la parte delantera de la camioneta. El conductor también de la maquinaria iba solo, sin acompañantes, ninguno de los dos presentó lesiones, así que simplemente se los asesoró de los pasos legales a seguir. Bien, y también tenemos entendido que en la madrugada del martes se solicita la presencia del personal de la comisaría primera en la panería Eureka de Rosas y Campos. ¿Esto por qué tema fue? Esto fue, sí, 12 y 10 de la madrugada del martes. Personal de la comisaría primera se solicita la presencia allí por una empleada de la panadería Eureka que está en Rosas y Campos. Una vez que se hacen presentes en el lugar se entrevistan con ella y manifiesta que momentos antes un masculino, del cual da características de vestimenta y características físicas también, habría ingresado al local con un hierro en la mano tratando de que se le dé la recaudación de la caja. Al no recibir una respuesta inmediata de esto por parte de la empleada huye del lugar dejando el hierro en el local. Bueno, de esto se obtuvo registro fílmicos, por lo que personal de la comisaría primera pidió una orden de requisa personal sobre un masculino mayor de edad. Se hizo este requerimiento, estuvo intervención en el juzgado de instrucción número 3, dio altamente positivo con toda la indumentaria que ya se había descripto antes y que también estaba evidenciado por las filmaciones en el lugar. Bueno, no quedó detenido este masculino, pero sí fue, se lo puso en conocimiento de los derechos y garantías procesales y queda a disposición de la justicia provincial. Gracias.